Tú, oye tú, anda coqueta Que estás revuelta y sabes que por ti yo muero más Tú, oye tú, anda coqueta Que estás revuelta y sabes que por ti yo muero más Tú, oye tú, anda coqueta Que estás revuelta y sabes que por ti yo muero más Anda coqueta, dame letra, solo entra Mi corazón teclado, no se presenta, solo intenta Que yo sea el dueño de tu piel, te calienta Sabes que tengo más flow que él Y sabes que las situaciones son distintas Que yo me voy a cargar, yo si la llevo en cinta Que la voy a amar, aunque sea la quinta Que lo que le canto nunca es por fin Que en la noche sueño pensando en tu mirada Me despierto y pregunto si tú estás enamorada Que la luz del sol ya no me siga para nada Y mi ego me dice que caerás en la jugada Tú, oye tú, anda coqueta Que estás revuelta y sabes que por ti yo muero más Tú, oye tú, anda coqueta Que estás revuelta y sabes que por ti yo muero más Muero más Muero más Muero más Dime ma si te pregunto si me das un punto Por dedicarte a esta canción Dime ma aunque suene absurdo que se entere el mundo Que eres fan de reggaeton Baila, ya tú sabes mueve el país Síguete moviendo en la pista el país Con tus maos de ceboleo remeneado Y a sorry mami si con el picho te he quemado Ya tú sabes Quienes tan ranqueado en este género Desde Callao Elemento Imperio Music Calle Sin Leges Impacto Flow 2009 Zumba Hoy en mi bulla Hoy en mi bulla Hoy en mi bulla Esto